Música Creo que a estas alturas del partido es necesario dejar claro una cosa Que Urcullu no es Ibarreche Urcullu no es capaz de ofrecer a este pueblo un proyecto de futuro que ilusione Y hay que dejarlo claro Aquellos que nos ilusionamos con el proyecto Ibarreche Aquellos que veíamos que el trabajo en común servía para un proyecto de pueblo Hoy día tienen la cabida en Euskal Herria Bildu Aquellos que estén dispuestos a sumar, aquellos que estén dispuestos a trabajar por Euskal Herria Tienen cabida en Euskal Herria Bildu Y estamos dispuestos a avanzar Dejando las cosas claras y con una hoja de ruta clara No escondemos nada Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con las fuerzas políticas, sociales, sindicales y económicas Para plantear una hoja de ruta a futuro Llegar a un acuerdo, un consenso amplio, un consenso de sociedad Un consenso de pueblo Que desde luego tiene que tener el refrendo de la sociedad vasca Euskal Herria Bildu está comprometido a que cada paso que demos Hacia el futuro lo hagamos en conjunto de la sociedad vasca Y estamos dispuestos también, por qué no, a ir a Madrid Estamos dispuestos a ir a Madrid a negociar el procedimiento La decisión se toma aquí A negociar el procedimiento Por si acaso tienen la voluntad de llevarlo a cabo Pero como ya conocemos cuál es el recorrido Porque ya nos dieron con la puerta de morros hace unos años Lo que queda claro es que cuando vayamos a Madrid Tenemos que venir con el compromiso ya De que si a la vuelta nos han dicho que no También esa decisión la tenemos que plantear También esa propuesta de refrendo la tenemos que plantear a la sociedad vasca Nosotros llegaremos a un acuerdo Y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo Con la totalidad de formaciones políticas Que defiendan el derecho a decidir Iremos a Madrid Pero para la vuelta tenemos que tener también el acuerdo De que si Madrid dice que no Que va a decir que no Tener la legitimidad completa de seguir avanzando Porque no podemos esperar a dar pasos en este país Para dar pasos en este país No podemos esperar a que Madrid le entre la democracia O le entren voluntades democráticas No podemos esperar a que Madrid le entrepé Gracias.